En un barco de piratas con almohadones y uletas se dibujan las siluetas atrulador de dos gatas y en cocinitas ruidosas se les prepara la cena con llante, melisa y hierba, grandes almohadones rosas dame mi mus y costillas, así no con las dos manos y tapa bien a mi hijita esa manta no que pica no te subas a la tera y deja el pienso de boya y no me comas la olla, por favor, nadie espera que ya te voy con el vino y déjate ya de chorradas y que tu padre lo vivía y así vas alimentada bájate ya del aire que ha llovido y se resbala y no te mojes los pies con el charco y esa pala mira hasta donde hay harina y ese arroz de tu cocina subiste como ha puesto al gato con el champú en ese plato y ya sé que quieres abuela y que hable y que los pelos pero si suces, si suces la sağana en fe si eso es dientes de león ya lo sé Come el vinagre a ver si ese tubo te cae con quinta vez en la tarde Pero mira su carita, qué preciosa cuando duerme Nadie diría que viene con uranio y nadie Mañana viene Angelis, tu novio la Silvia y el Tiago La abuela Angélica y Liz y la abuela Severina Si también vienen las primas, los padrinos Pepe y Gris Si que vienen cuando duermas, pero no, que no es la siesta No te preocupes que Paula, dejo los puños en casa Podéis jugar a comiditas, pero fuera, con la masa El tambor no es una silla, no juegues con mis cosillas Y ese papel decorado, era un documento, pilla Y la caca culo, pero pilla, espero que alguien que lo escribe Y después aún me bajita, mira como lo aprendí Primero la quieres comer, y aun te pillas, no reventa Que esa nota para encher, ni aunque comiences, ni cuenta Dale, todos a la mesa, que la abuela se destreza Echa la güey, que no beses, Silvia Pepe la sigue picando, los padrinos a porcetas La Severina charlando con su novio Tumeando 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 Y ahora os comer las tardes, las cinco de la Angelines Y quítale fondo a la abuela con el vino ya Jolines Y el yaquito que no calla, la Cris que coge el móvil La lola que va pa' cama, cada gato En un barco de piratas con almohadones y uletas Se dibujan las siluetas, atrolador de dos gatas Y en cocinitas ruidosas, se les prepara la cena Con llante, meliza y hierba Y grandes aguadores rosas